Bien, bueno, parece que ya nunca tengo muy claro cuándo es el vamos, creo que debería ser. Eso, ahí estamos, sí. Bien, muchas gracias, muchas gracias a todos, qué bueno volvernos a encontrar. El Congreso entra a nuestras casas por la mañana, aquí pasamos toda la mañana en Congreso, es muy agradable desde nuestra propia casa, espero que los demás también estén disfrutando como nosotras, las del comité organizador lo estamos haciendo. Bienvenidos a esta segunda sesión de la mañana, mesa número 3 del simposio La traducción e interpretación por sus agentes. Esta mañana tenemos el inmenso honor de tener a Georges Bastin como coordinador de una mesa, de la que también es un gran honor tener a varios ponentes aquí, unos más conocidos que otros, Marta de nuestra propia red desde hace años, también fundadora, y luego Álvaro y Claudio como jóvenes investigadores, como prometedoras, prometedores trabajos. Pero Georges para nosotros es un honor tenerlo acá. Hablar de Georges Bastin es hablar no solamente de los inicios de Relaet, sino de los inicios de la investigación en historia de la traducción en América Latina. Él es el fundador del grupo de investigación Iztal, que tiene en internet el repositorio más importante de trabajos de historia de la traducción en América Latina, que se haya constituido y que ha sido un fondo, digamos, inagotable de material de lectura para nuestros tesistas y para nosotros como investigadores, también un repositorio y una vitrina de las investigaciones que hemos estado haciendo. Por otra parte, la figura de Georges está asociada para muchos de nosotros a lo que significaron los posgrados canadienses para muchos investigadores latinoamericanos. O sea, antes de que pudiéramos estudiar posgrados en América Latina, España era una opción para los que no nos queríamos mover de nuestra lengua, pero Canadá fue también. O sea, realmente Canadá se consideró parte de una América Latina de alguna manera y más Montreal. Yo vengo de Ottawa e hice un doctorado ahí, pero Georges ha acogido cantidad de estudiantes, está detrás de iniciativas estupendas, está detrás de publicaciones de muchos de sus estudiantes que han publicado en Mutatis Mutandis, que han publicado en muchas otras revistas de gran nivel. Él es experto en la historia de la traducción en Venezuela, curiosamente, e iniciador de los estudios de historia de la traducción en la época de las independencias latinoamericanas. Todo un referente para nosotros. Así que, bueno, podría seguir, pero te dejo, Georges, para que tú coordines esta mesa y que seguro que va a ser también una fuente de interés y de debate para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerta, por estas palabras. Buenas tardes para ustedes. Todavía es la mañana aquí en Montreal. Estamos a las 11 de la mañana. Bueno, quisiera empezar dándole el enhorabuena a los organizadores de este evento que realmente, a pesar de ciertos temores por la duración, por el aspecto tecnológico, se está desarrollando magníficamente bien. Así que, muchas felicitaciones. Bien, entonces, esta mesa se titula La traducción y la interpretación por sus agentes. Y eso me parece excelente que se haya dedicado una mesa, bueno, dos mesas, porque la primera fue un excelente ejemplo. Me parece muy importante que nos dediquemos no solo a estudiar los textos, sino a las mujeres y a los hombres que han hecho la historia de la traducción, que han hecho y que siguen haciendo la traducción. Pero hay un comentario que quisiera hacer así en apertura y que me ha surgido con la mesa anterior. Nos estamos, y me incluyo, dedicando mucho a estudiar grandes personajes, grandes, importantes agentes como la Malinche. Yo mismo he trabajado sobre Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Pero si a ver, vemos, son centenales los traductores y las traductoras intérpretes que han hecho la independencia más que Simón Bolívar y que han hecho la identidad de México más que la Malinche. Porque, como dice Paul Vein en su Cómo escribir la historia, no es siempre una prioridad ver a la historia y ver no si él. Hay que tratar de ver también lo que esconde el árbol, porque el árbol esconde el bosque. Y hay muchos árboles en el bosque. Entonces, esta mesa que va a tratar de los viajeros, de la prensa y de otras cosas con Álvaro, pues creo que cumple ese cometido de dedicarse no solo a las grandes figuras de la traducción, sino a cosas, a niñedades a veces, pero bien importantes. Así que, sin más, voy a presentar a nuestros ponentes. Primero, Marta Pulido, estimada colega y, sin embargo, amiga, Marta Pulido, que es profesora titular del programa de traducción en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, Colombia. No ha dicho más sobre su trayectoria, pero fue profesora invitada en la Universidad de Santa Catarina, en Florianópolis. Pero, sobre todo, Marta es fundadora de la revista, ahora muy famosa, de Mutatis Mutantis, y de un grupo de investigación que ha realizado importantes traducciones e investigaciones. Así que, bienvenida, Marta. Muchas gracias. Tenemos también a Claudio Saltman, que no nos dice mucho sobre su recorrido, pero licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, una maestría en estudios literarios y culturales latinoamericanos por la Universidad Católica de Valparaíso. Así que, bienvenido. Y, finalmente, Álvaro, quien es director de carrera del programa de traducción de la Universidad de las Américas, pero es traductor. Y, como dice, es clasista, tiene maestría en estudios clásicos griego y latín, tiene y ahora es alumno del doctorado en filosofía, con mención en estética y teoría del arte. Bienvenido, Álvaro. Así que, sin más, vamos a dar la palabra a Marta con su ponencia, términos tupis, en la crónica de viaje de Antoni Nivet, 1560-1649. Muchas gracias, George. Bueno, es un placer muy grande ver a George aquí, que esté coordinando nuestra mesa. Mucha alegría, George. Muchas gracias. Y también, como George, felicitar y agradecer a las colegas y amigas, Gerta, Carmen, Gloria, Yves, por todo el trabajo, ser lo que todo esto implica, pero también sé que lo hacen con mucho cariño y con mucha alegría. También, Sergio, que sé que ha estado detrás de todo lo técnico y a muchos de los estudiantes que supongo que están ayudando, que siempre, digamos que, sin ellos no podríamos hacer tantas cosas. Y también, claro, un gusto compartir la mesa con Claudio, que nos va a hablar sobre Andrés Bello, que evidentemente lo conocemos, y con Álvaro Luis Salazar, que me puso a buscar a Giuseppina Gramático. Encontré muy poco sobre ella, pero bueno, ya vamos a aprender con lo que nos vas a contar. Bueno, yo voy a anotar el tiempo, 10 y 10. Tengo 20 minutos, ¿verdad? Tengo 20 minutos. Entonces, George, me puedes hacer una seña cuando estemos en las 10 y 25, pero voy a tratar de ser muy concreta. Este texto, esta presentación, términos tupis en las crónicas de viaje de Anthony Nivet, 1560-1649, hace parte de todo, bueno, de un proyecto de investigación que de cierta manera había comenzado en Colombia con las traducciones hechas por los misioneros que vinieron a América Latina. Cuando fui a Brasil, en el 2014, tenía un proyecto parecido, seguir investigando sobre los franciscanos allí. Y bueno, la investigación en los seminarios es bastante complicada, en los seminarios religiosos, aún más en Brasil, donde los archivos todavía nos faltan mucho, como en Colombia también, nos falta mucho en la organización de archivos. Muy recién llegué a Brasil, llegó un profesor alemán que está investigando sobre los franciscanos en Brasil también, historiador, no le interesó para nada que yo estuviera también trabajando lo mismo, me hubiera gustado como a ver, pero yo asistí a sus conferencias y lo primero que él resaltaba era la dificultad para conseguir la información. Bueno, en todo caso, yo trabajé en un primer tiempo con esto, con los capuchinos que llegaron a Brasil en lo que se llamó la Francia Antártica y con Leroy también, pero después me interesó, me interesaron estos viajeros laicos que tenían otra visión y que también de América y que también describieron inclusive con mucha más libertad lo que vieron aquí. y uno de ellos es Anthony Nibet, trabajé otro que es Hans Stadden, pero hoy les voy a hablar de manera muy corta entonces de Anthony Nibet. 1560-1649 es sus años de vida, vivió bastante para haber vivido 11 años que no me dio para pasar, ya gracias. Él vivió 11 años en Brasil, prisionero de los Tupinambá. Este mapa que vemos ahí que es de 1706 se hizo también a partir de las descripciones en buena medida a partir de las descripciones que Anthony Nibet entregó. Entonces Anthony Nibet es un inglés que viene a Brasil en 1591. En 1591 estas son las tres obras en inglés, en portugués, la de inglés que entonces fue publicada en 1625. En 2008 una investigadora que he leído que me parece que hace un trabajo muy completo y muy serio sobre Anthony Nibet es Vivienne Cogut-Lezadezá hace la traducción al portugués en el 2008 pero anteriormente hay otra traducción como de los del 47 y la misma Vivienne Cogut-Lezadezá hace una edición en el 2015 a partir de la edición de 1625 hace una reedición en inglés con unas notas valiosísimas sobre la historia de Anthony Nibet porque ella investiga sobre Anthony Nibet que no se había investigado sobre él. Él lo escribió sin un libro que es este The Admirable Adventures and Stranger Fortunes of Master Anthony Nibet. Entonces de ese libro yo saqué estuve mirando lo que estaba en Tupí saqué unos 50 términos de animales de plantas de lugares geográficos de nombres de tribus indígenas para mirar para mostrar o para confirmar cómo las imprecisiones que existen y que siguen existiendo sobre la traducción. Pero antes de ir a esos términos de los cuales yo les voy a dar solamente tres ejemplos quiero comentarles sobre estos dos libros que consulté el de Cristina Pompa ella escribió un libro que se llama Religión como Traducción y que yo inclusive titularía Religión como No Traducción y ella plantea una perspectiva de reescritura de la historia colonial brasileña desde el fenómeno traductivo entonces pero no bueno ella se queda como en la parte lógicamente de la religión pero me interesó ya que haya una perspectiva de crítica de cómo se hizo la traducción en el siglo XVI inclusive la pregunta que yo me hago es si realmente hubo traducción en qué momento hay una verdadera traducción cuando la traducción es un intercambio cultural básicamente hubo un intercambio cultural en el siglo XVI cuando se se interpretaba esa esa historia y esa realidad americana bueno ella dice que donde de las de los asuntos que ella leyó de en el siglo XVI dice ella que desaparecen pasajes de carácter antropológico o que se utilizan términos imprecisos para representar por ejemplo y especialmente de lo que ella habla la espiritualidad americana y eso es muy evidente en los cuatro franceses que mencioné al comienzo Tevet, Leris, Debré y D'Averill sobre todo los tres dominicos Tevet, Debré y D'Averill porque Leris que era un calvinista tuvo una perspectiva diferente entonces es evidente y reitero aquí lo que dice Cristina Pompa que a lo largo de dicho proceso se construyeron conceptos que no pertenecían al universo de los indígenas que los indígenas resignificaron o aceptaron también a la fuerza y que cimentaron una suerte de conciencia colectiva con la que hoy nos identificamos los americanos querámoslo o no otro libro que me pareció muy interesante y que es un libro que yo quiero seguir estudiando y quiero sobre todo seguirme estudiando los libros que él leyó Jorge Cañizares es guerra él escribe un libro How to Write a History of the New World yo titulé mi diapositiva cómo escribir o reescribir la historia del nuevo mundo porque realmente la historia ya hay una historia escrita pero la tenemos que reescribir así como hacemos a ver somos un continente traducido ¿verdad? entonces así como pensamos que es importante retraducir hacer retraducciones de los clásicos yo creo que es importante hacer una retraducción de América desde otra perspectiva y con los elementos que tenemos hoy Jorge Cañizares guerra es guerra a pesar de no ser traductor es historiador tiene un capítulo en ese libro sobre sobre la traducción bueno el libro fue publicado en 2001 en Stanford University en inglés en 2007 se tradujo al español por el fondo de cultura económica Susana Moreno para fue la traductora y en el 2011 se tradujo al Brasil como escribir a portugués como escribir la historia de un nuevo mundo de Juliana Bastos Márquez creo que me parece que Juliana Bastos ha traducido también Walter Benjamin bueno él a ver si tengo aquí bueno como el libro es de historia pero como les decía hay un capítulo que se llama filología recopilación y traducción entonces me interesó mucho este libro lo primero que hice fue ir a leer este capítulo pero en realidad este capítulo habla de manuscritos de manuscritos criptográficos y logográficos que fueron traducidos al español y que Tobar un misionero que vivía en México le entregó a Costa se acuerdan que a Costa vivía en el Perú y él va a hacer una historia del Perú y de México y realmente muchos él deja muy descuidado a Perú y se concentra en México y parte de la información que él logra hacer con la cual él logra hacer esta historia se la entrega Tobar que hace las traducciones de estos manuscritos pero aún más que ese trabajo que que él hace de mencionar y de encontrar a Tobar me parece interesante esto que escribí en la diapositiva que encontré en su libro él dice los clérigos criollos consideraban que la historia de América Latina experimentaba una interpretación errónea debido a la falta de conocimiento que como era de esperar tenían los primeros cronistas sobre los habitantes de las Américas debido también a la precariedad lingüística en la que se encontraban frente a esos seres recientemente descubiertos y podría añadirse debido al desconocimiento de las otras formas de escritura y de lectura del mundo en el nuevo continente esa perspectiva me interesó aún más que la concreta de la traducción de manuscritos de la que él habla porque realmente es el asunto de interpretar América Latina es de lo que él habla ahí cómo se interpretó América desde los clérigos y cómo los clérigos criollos los que ya nacieron aquí eran conscientes de que ahí había un error de interpretación es guerras cañizares tiene una formación interdisciplinaria que él mismo se auto impone para digamos plantear su posición frente a la historia y realmente me hizo me despertó muchos interrogantes con respecto a la manera inclusive como hacemos historia de la traducción y cómo y cómo tenemos una herramienta tan tan fuerte tan yo diría como potente que es la traducción misma para hacer rehacer la historia de América Latina bueno entonces esos dos libros que me me ayudaron muchísimo a mirar desde otra manera esos textos que estaba leyendo en una primera etapa de esta investigación me llevaron después entonces a releer Hans Staden y Nibet Hans Staden que escribe en alemán me interesó es un libro que me interesa muchísimo porque es el primer libro que se escribe sobre Brasil en Europa se escribe en alemán pero bueno yo les voy a hablar de Nibet que escribe las Admirable Adventures Nibet escribe un texto que no es muy muy largo realmente en portugués es un libro como de ciento ciento veinte páginas pero pero es de una la 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 diagramación del libro es en espacios amplios o sea que realmente el texto de Anthony Nibet no es muy largo y Anthony Nibet lo escribe todo de memoria cuando llega a Inglaterra y creo que fue el mismo caso de Hans Staden como la memoria juega un papel importante y como estos sobre todo Anthony Nibet y Hans Staden lograron lograron asimilar la fonética del tupí y entender pero claro entendieron llegaron a entender también cosas erradas entonces hay varios ejemplos este es un ese es el texto en inglés de Lesa de Sal que están viendo ahí y entonces dice el texto de Indians of Brazil es Anthony Nibet call them tapeti huazón no es un animal es un animal que está describiendo Nibet entonces dice la nota de de Vivien Cogut Lesa de Sal Nibet could be alluding to the guanaco una lama pero hay otro investigador que se llama Franco que cree que Nibet quiere decir tapir entonces en ese caso sería la palabra tapiruzu que es large tapir en todo caso la traducción al portugués de esa parte que la hace Vivien Cogut Lesa de Sal es los indios de Brasil los llaman de tapiti huazú huazú quiere decir grande en tupí entonces mire hay un pequeño detalle hay una diferencia de animal no se comprendió cuál animal era y como ese ejemplo pues hay muchos que entonces están tergiversando lo que ven y lo que y la representación que se están haciendo este este otro pasaje que me pareció intenté imaginarme lo mucho cuando lo leí sin la nota y dice you shall see a great hill which the Indians call boyepua that is the rotten whale la ballena podrida for you shall see the top of it like a dead whale porque usted se puede ver en la cima de la montaña como una ballena muerta y entonces la nota la nota dice que ese ese ya aquí la voy a poner que el boy no perdón que la partícula voya o voy Nibet la utiliza erróneamente y que parece que es más es una culebra es snake ¿no? entonces y estamos en esta montaña y vemos si estamos leyendo el libro de Nibet vemos una ballena encima de la montaña lo cual parecía bastante extraño ¿no? pero según Vivian Cogut lesa desa es es un es una es una serpiente sin embargo claro ella al traducir al al portugués solamente puede traducir del inglés lo que está en el inglés en este esta parte que tiene un poquito más que ver con la religión que es un asunto que quiero resaltar cuando Nibet o Hans Starr utilizan términos tupis como que por lo que menos se interesan es por la religión entonces esa es la gran diferencia que vemos en la apropiación que ellos hacen del lenguaje tupi a diferencia de los misioneros franceses porque ellos están interesados en el lenguaje de la sobrevivencia y tal vez por eso aprenden tanto porque ellos necesitan conocer las palabras precisas para poderse defender y para salvar sus vidas entonces en inglés este este pasaje que dice after that we came to a place called Etaoka that is to say the stone house the Indians say that there San Tomás did preach to their forefathers entonces es Anthony Niver escribiendo que los indígenas decían que santo Tomás había predicado allí a sus a sus ancestros y entonces el asunto es y la nota de Vivienko Gutlesa de Sanos lo trae es que se confundió este un personaje americano que se llama Sumé con Tomé Santo Me y eso dio origen a muchas leyendas que entonces inclusive hay escritos que dicen que hay huellas de santo Tomás en Brasil antes de que llegaran los conquistadores y a raíz de ese error de fonética y también del hecho evidentemente que las traducciones que ellos hacen y la apropiación que ellos hacen del lenguaje es desde el mundo europeo sin considerar más bien una asimilación del mundo americano sí entonces esa es la traducción de esa frase que les había dicho por fin llegamos a un lugar llamado Itaoka que significa la casa de piedra y los indios dicen que Santo Me Santo Tomás le predicó allí para sus antepasados entonces en el texto de Nibet en inglés no utiliza la palabra Sumé que es la palabra Tupí sino que él dice Santo Tomás directamente bueno habría mucho que decir pero entonces como para generalizar cómo y por qué utilizan se utilizan los términos Tupí en las textas de los cronistas cuál es la función de la inserción de estos textos ahí la función yo creo que no es traductoria pero la función es en primer lugar dar credibilidad a las historias que están contando cuando se insertan las palabras en Tupí el lector europeo está creyendo que lo que el narrador está contando es verdad porque es una lengua nueva él la pronuncia él la escribe y también para mostrar evidentemente para mostrar a los europeos esa nueva realidad que se conoce aquí también en el caso de Anthony Nibet es muy claro que él se muestra como héroe entonces sus narraciones son épicas y claro él quiere mostrar también su conocimiento de esta lengua Tupí que lo hace digamos un héroe él es el héroe en su narración entonces para cerrar yo pensaría que la experiencia de América lo vemos por Brasil pero lo vemos también precisamente por el descubrimiento de Colón cuando cuando llega a América es que la experiencia de América es una experiencia fracasada de lo extranjero es el fracaso de lo extranjero y tiene lugar en esas implicaciones de las de las imprecisiones en las traducciones o de las manipulaciones como por traer solamente tres tres términos yuruparí por diablo ¿no? subcontinente por isla cuando se llegó a Brasil se creía que era la isla de Brasil lo cual también es un error de una leyenda de la edad media y zoomé por tomé y bueno habrían muchísimos muchísimos más términos entonces tomando a Antoine Bergman con la experiencia de lo extranjero yo diría que América es la experiencia fracasada de lo extranjero que también tiene sus puntos positivos y negativos yo pienso que el fracaso también es una fuente de movimiento es como un motor el mismo fracaso y tal vez por eso los latinoamericanos somos como somos ¿no? como con interés de innovar todo el tiempo con interés también de pelear pero pienso que hay un movimiento que es la vida misma que es parte de esa de esa imprecisión de no estar muy seguros muy seguros de quiénes somos pero tal vez de estar de tener como el fracaso como nuestra fuente como nuestro motor de movimiento bueno yo dejo aquí después comentamos aquí puse el gracias me atreví en Mapurungun en el Negantú el segundo en portugués claro y en español muchas gracias muchas gracias Marta por esta interesante investigación enseguida vamos a darle la palabra a Claudio Saltman Cáceres con la ponencia titulada sobre las traducciones el pensamiento traductológico británico en Chile a partir de una traducción inédita de Andrés Bello de 1837 Claudio tienes la palabra muchísimas gracias profesor bueno primero que todo quiero agradecer al comité organizador por por toda esta difícil gestión pero ha salido todo muy bien he disfrutado bastante este congreso así que mis felicitaciones en fin ahora voy a poner el cronómetro porque no me quiero pasar con el tiempo grande esta presentación tiene como eje central el estudio de las traducciones en la prensa así que vamos a hacer aquí la primera indagación sobre Andrés Bello generalmente se puede señalar que es una figura ineludible en el estudio de la traducción literaria en Sudamérica durante la primera mitad del siglo XIX y también en el en su rol en el desarrollo del periodismo en Chile principalmente con su trabajo como redactor en el aroscano pero el llamado periódico oficial de que contó con el apoyo gubernamental del gobierno chileno entre 1830 y 1877 citando en realidad a Juan Poplete Bello como otros intelectuales americanos del periodo se vio así mismo como un activo traductor como un reelaborador original de conocimientos y de prácticas elaboradas por lo tanto yo quise establecer este acercamiento teórico a este trabajo mediante el estudio los llamados estudios descriptivos de la traducción y quise tomar una serie de ideas presentadas por Andrea Pani por la profesora Andrea Pani y principalmente lo que me llamó la atención es una gran pregunta que es como ¿por qué una traducción es como es? así que desde ese punto de discusión y de investigación se buscan también encontrar respuestas no tanto sobre los mismos textos sino también de los contextos y de este enfoque yo le saco mucho partido a la función de el cotejo que es decir comparar el texto fuente con el texto meta y también y al mismo tiempo realizar también un cotejo o una comparación entre los distintos contextos de producción de ambas obras y una también de las ideas que me llamaron la atención que señaló la profesora Pani es que la traducción funciona como un laboratorio de escritura por lo tanto yo lo encadeno con una idea de que la traducción tiene que verse o se debe entender como una actividad altamente creativa y los otros autores que también incorporo también es Susan Basner y Harish Trivedi que también señalan una idea similar pero principalmente enunciando la idea de que la actividad de la traducción está cargada de significación y que raramente involucra una relación de igualdad entre los textos o entre los mismos autores o los sistemas por lo tanto el texto en cuestión que se va a revisar corresponde a una reseña publicada en el Edinburgh Review en julio de 1837 que corresponde a una reseña de una traducción inglesa de una obra dramática de Friedrich Schiller llamada La novia de Messina el traductor de esa obra había sido George Irwin y en el Edinburgh Review se publicó un artículo sin firma que era una reseña una especie de comentario sobre cómo era la reseña o sea cómo fue la traducción y cuál era su evaluación pertinente sin embargo como en este como en estas en estas revistas se publicaban los artículos sin firma uno no podía contar con la información de quién había sido el autor sin embargo en esta obra el Wall Street Index to Victorian Periodicals realiza una investigación que permite identificar cuáles fueron los autores de estas reseñas publicadas en la prensa y permite establecer que el autor fue George Moore que era un abogado que después devino en traductor y crítico literario escocés Moore que estudió leyes hasta y principalmente ejerció como abogado se dedicó al estudio de idiomas a partir de 1824 principalmente de la literatura española y también de la literatura francesa y creó también un interés por traducir al inglés dichas obras contó con el apoyo del filósofo metafísico escocés Sir William Hamilton que le señaló que para que obviamente fue en el periodo de 1824 que para estudiar la literatura española antigua tenía que realizarlo a través de los autores alemanes estudiosos de la literatura española por lo tanto tenía que aprender alemán y también dedicarse a estudiar la literatura alemana y dado esto también Moore en 1827 realiza su traducción de el Wallenstein de una obra de Schiller y con la cual como señalan aquí algunas de las notas que escribió Moore y que las incorpora John Beige a su texto biográfico sobre William Hamilton el mismo William Hamilton amablemente revisó y corrigió las hojas de la traducción de George Moore y le dio este siguiente consejo que era traducir tan literal como le sea posible y evitar las especciones de tipo petifrásticas incluso hasta la rudeza era mejor que cualquier herida del original por lo tanto también existía una suerte de forma de traducir que Moore incorporó también en la traductología ahora volviendo al tema ya sobre Andrés Bello se puede señalar que Andrés Bello fue una figura clave en el desarrollo del periodismo y en distintos temas dados también como la ciencia las leyes la economía pero yo en esta presentación quiero centrarme principalmente en la crítica teatral se puede decir según los juicios también que van desde Miguel Luis Amunategui Fontaine y Federico Álvarez y Alfonso Bulnes que Bello fundaría durante la década del 30 de manera sistemática dos secciones del periodismo esto sería la crítica literaria y la crítica de los espectáculos teatrales por lo tanto se puede señalar que Bello por medio también de estos artículos que publicaba en su calidad de redactor y también estaba a cargo de la sección literaria de la sección científica y de la sección de variedades de este mismo periódico chileno orientó de cierta forma el gusto literario del público lector en Santiago y sobre esto se puede señalar que uno de estos artículos que se encuentra a la derecha que vendría siendo el de titulado Eugenio Scrip ya correspondería según lo que menciona la obra sobre el Wall Street Index que también ya correspondería a una obra de George Moore que correspondería también a una traducción de extractos de un artículo de reseña que había sido escrito por George Moore y en él ya se encuentran algunas pequeñas pistas por ejemplo en el párrafo final hay una mención de las obras de Scrip que son las obras que George Moore reseña en su texto inglés y que los dos primeros párrafos corresponden al llamado paratexto que son las pequeñas presentaciones que establece Bello que como aquí aparece una de que como se había representado una obra de teatro de Scrip en Santiago durante el martes pasado convendría para los lectores tener obviamente un juicio crítico actualizado sobre este dramaturgo francés y al mismo tiempo existe una suerte de una suerte de vínculo entre la traducción y el desarrollo de la crítica teatral en Bello a través de la plataforma de El Araucano o sea no se trata simplemente volviendo a traducir reseñas teatrales sino que también fomentar la traducción en Chile de obras de teatro y como aquí menciona un comentario que fue publicado por el mismo periódico El Araucano en 1837 en que aquí obviamente Bello realiza un gesto de modestia porque señala de que la impresión de la Teresa tragedia del célebre Dumas traducida al castellano por un aficionado que vendría siendo él y representada con el mayor aplauso por el teatro de esta capital el traductor cediendo el voto respetable de aquellos señores ha determinado abrir una suscripción para darla a la prensa se imprimirá en buen papel y letra y con la debida corrección de la que carecen todas las copias manuscritas y que existen en esta república y fuera de ella por lo tanto también existía una idea de que estas traducciones se tenían que realizar no tanto también de las críticas sino también de las obras mismas era porque en tanto en Chile o como también fuera no se contaba con la calidad necesaria disponible de de traducciones para poder realizar un mayor gozo o una mayor difusión de el de las obras de teatro y de aquí voy a el cotejo de la traducción y de este texto fuente por eso yo tiendo a ver que este texto que se tituló al final sobre las traducciones está vinculada en un solo hilo con la traducción que hace Bello de la obra de Teresa y también de todas las críticas anteriormente mencionadas bueno lo primero que aparece aquí a la vista es el cambio en el título si bien a la derecha se encuentra el llamado texto fuente que establece dadas por el formato que tiene la Edinburgh Review es que no hay mención alguna de que se trate de una reseña de una obra de Schiller aquí hay un nuevo título que se titula sobre las traducciones y se pone entre paréntesis del Edinburgh Review y también haciendo el conteo de las páginas la traducción comprende exactamente 11 páginas y el texto sobre las traducciones solamente comprenden extractos que van de las de 5 de las primeras 5 páginas de las 11 o sea simplemente más de la mitad del texto fuente quedó fuera o sea o simplemente se supremió porque correspondería a la reseña misma simplemente el traductor tomó la introducción que establece Moore para escribir su reseña y el primer ejemplo que quiero mostrar que dislumbran más o menos las interesantes elecciones de palabras que hace el traductor sería por ejemplo que si bien en el original dice all translation is a course of compromise en la traducción aparece toda versión es una especie de compromiso entonces establece este cambio entre translation y versión entre traducción y versión a continuación por ejemplo para señalar perfectly spirited pone la animación para poner to be perfectly literal la fidelidad literal también otro punto que también llama mucho que personalmente también lo encontré bastante interesante es el es cuando el traductor señala que le da un adjetivo de luchador porque dice in one word the translator has to encounter donde tiene que enconcharse con las dificultades adicionales del verso dice cuando el traductor tiene que luchar contra los embarazos del verso entonces existen estas suertes de pequeños cambios que son bien muy pero muy sutiles y que solamente a través de el cotejo podemos o sea quedan visibles en el ejemplo dos también se encuentran asuntos similares por ejemplo en el texto original que parte con in England porque hace una mención obviamente a lo que ocurre en Inglaterra sin embargo en la traducción pasa entre nosotros existe una inclusión también y pasando por el in favor of the liberal system of translation dice a favor de las traducciones arregladas este plan de moderada libertad y de este ejemplo segundo me llamó principalmente la atención la introducción de notas del traductor en este texto publicado en este periódico que son las notas que yo las marqué aquí en rojo aparece ahí en la parte donde aparece Dryden hay una nota entre paréntesis con una y que está puesto ahí como traductor de la eneida entonces hay un gesto que hace el traductor y el redactor de acercar el texto también a los lectores brindándole conocimiento adicional que el texto fuente no tenía por razones obvias porque bueno George Moore escribía en la Edinburgh Review para un público británico que generalmente sabe que John Dryden fue el traductor de la eneida a finales del siglo diecisiete y por y por razones obvias Bello que yo opino que es el traductor establece este gesto de acercar más el texto y de proporcionar también una información adicional en la segunda también existe más adelante hace lo mismo con Alexander Pope porque Alexander Pope aparece mencionado más adelante también en en esta traducción y Bello incorpora una segunda nota que lo señala como el traductor de la odisea y de la iliada en el siglo dieciocho así que Bello el traductor en esta parte yo sigo señalando que en este caso sería Bello es el es el encargado de acercar el texto y de proporcionar también la información mucho más complementaria como se podía decir y en el ejemplo tercero que yo quiero señalar que sin dudas que lo encontré bastante interesante es que aquí hay un pequeño cambio en el sentido porque si uno lee este párrafo en el texto original dice the effects of German translations are always on the side of roughness or stiffness from too close and adherence to the originals lo cual establece que los defectos que generalmente tienen las traducciones de los autores que tienen los traductores de lengua alemana es que son siempre muy ásperas y muy porque están demasiado cercanas al original tanto en el sentido como en la misma forma y por lo tanto Bello más adelante establece esto como una fidelidad excesivamente escrupulosa lo cual también se encuentra relacionado si uno revisa la vida de Bello escrita por Miguel Luis Amunategui es que Bello utiliza los mismos adjetivos cuando comenta las traducciones religiosas sobre todo en el periodo cuando estuvo en Londres ocupa el mismo adjetivo de la fidelidad escrupulosa sin embargo en el caso de los alemanes los encuentran excesivamente escrupulosos como que se van al otro extremo y a continuación ocurre obviamente el cambio más importante que dice en el texto original que dice but no one who has not some acquaintance from German literature can form the least idea of the perfection both in point of fidelity and of spirit and freedom with which some of the German versions both from our own writers and from those of the continent have been executed sin embargo en la traducción de ello cambia el sentido porque suprime la idea de la perfección o la menor idea de la perfección y simplemente dice que puede figurarse hasta qué punto son fieles ¿no? o sea aquí ya no hay perfección o sea esa idea no se traspasa la traducción simplemente porque yo creo que bello no es lo que él comparte por lo tanto se cumple este proceso de laboratorio de escritura y esta suerte de pequeñas modificaciones que realiza el traductor bueno y para concluir unas breves ideas simplemente para complementar lo que mencioné es que esta traducción se puede situar en este programa de fomento de la crítica literaria que se estableció en el araucano y que por lo tanto este periódico fue visto como una plataforma de exposición para dar a conocer estas traducciones y que esto también puede ayudar sin dudas también a desarrollar la historia de la traducción en América Latina por parte de la prensa y también permitir complementar a lo que ya se ha desarrollado a partir del formato libro y el proyecto muchas gracias Muchísimas gracias Claudio por esta contextualización muy detallada de ese pequeño texto publicado en el araucano fue realmente muy interesante le damos la palabra entonces ahora a Álvaro Luis Salazar con intuición y acercamiento a la traducción silencio palabra en giusepina gramático Álvaro tienes la palabra muchas gracias voy a ver se ve el PPT alguien si ya super muy bien gracias bueno muy buenas tardes primero para comenzar quisiera agradecer la posibilidad de estar acá quisiera también felicitar como ya habíamos comentado delante al equipo organizador porque ha hecho un trabajo maravilloso con este congreso y además como comentábamos no tiene sonido ¿no tiene sonido? sí sí ah ¿quién? hola la gente está hablando conmigo ¿cierto? no ¿se escucha? perfecto perfecto George está sin micrófono George sí Álvaro podrías apagar y volver a prender tu micrófono para estar seguro ahora ahora sí ¿se escucha? ya sí muy bien ya súper bien voy a poner mi cronómetro por si acaso y bueno como estaba diciendo agradezco la posibilidad de estar acá y felicitar también al equipo organizador porque a pesar de que estamos a distancia esto se ve mucho más cercano y mucho más familiar también ha sido un gran un gran evento hasta ahora yo creo que va a terminar también así bueno lo que voy a mostrar hoy no tiene no lo vamos a mostrar tanto desde el punto de vista de la historiografía diría yo sino que más bien lo que se quiere o lo que pretendo es dar a conocer un poco el trabajo de Giuseppina gramático por lo tanto quiero mostrar algunos pequeños textos de ella algunas reflexiones que ella lleva a cabo ¿ya? y que estas reflexiones son básicamente el problema que me permite abrir mi investigación doctoral por lo tanto no daré avances con respecto a la investigación doctoral sino que más que nada mostraré un poco sus reflexiones para ver más o menos cómo parte esta idea de hacer sus análisis Giuseppina gramático fue directora del Centro de Estudios Clásicos de la UNCE muere el 2009 y es una fue uno de los grandes aportes al clasicismo acá en Chile es una autora muy poco estudiada es traductora no se habla mucho de ella como traductora a pesar de que sí lo era y además era según mi criterio una gran filósofa y a pesar de que tampoco jamás se habla de ella como una filósofa ¿ya? entonces bueno Giuseppina gramático habla acerca del silencio ella intuye un proceso de traducción tiene una intuición con respecto a cómo el silencio se transforma en palabra cómo este silencio tiene un camino hacia la palabra cómo este silencio pasa a cristalizarse en los labios para poder llegar a ser una palabra y la propuesta un poco de investigación tiene que ver con que ese proceso del que ella habla y del que muchas veces ella aquí muchas veces ya se refiere como una sinapsis para mí sería un proceso de traducción entonces bueno como más o menos les estaba contando lo que se pretende es realizar una reflexión en torno a la exégesis de Giuseppina gramático llamada la sinapsis silencio-palabra en donde esta indica que los textos de Heráclito en los textos de Heráclito se daría dentro del logos una sinapsis o unión entre el silencio y la palabra entonces para llevar a cabo esto nos vamos a apoyar en otros textos de Giuseppina gramático solamente para poder centrarnos en sus reflexiones y vamos a nombrar solamente de pasada a uno que otro autor que ella toma como referencia para sus estudios insisto con el afán de poder dar a conocer un poco su pensamiento más que nada entonces como decíamos gramático establece que la palabra y el silencio se encuentran conectados en una sinapsis y que estos se entrelazan en la naturaleza del logos entenderíamos el logo si lo traducimos como palabra o como discurso yo creo que discurso nos sirve mucho más para la investigación que se está llevando a cabo por lo tanto en la investigación hemos visto que en este proceso de sinapsis que identifica Giuseppina gramático se daría un fenómeno de constante desplazamiento entre el silencio y la palabra entendido ambos como dos formas distintas de lenguaje por lo tanto eso nos permitiría hablar de una palabra silente y una palabra sonora ¿y por qué vemos al silencio como un tipo de lenguaje? estamos en general diría yo acostumbrados a ver al silencio como algo negativo el silencio solamente como un vacío sin embargo yo creo que el silencio comunica expresa por lo tanto se puede traducir se puede trasladar a pesar de todas estas acepciones que dan los diccionarios acerca del silencio que lo ven como abstencionado de la habla como falta de ruido como omisión al escribir o simplemente muchas veces se ve como una pausa pero el silencio como les digo se supone que transmite también sentimientos transmite emociones por lo tanto habría que ver la manera de verificar si efectivamente cuando el silencio pasa a la palabra es un acto o es un proceso traslativo ¿cierto? entonces bueno Giusepina Gramático uno de los autores que más considera para sus investigaciones sería justamente Heráclito no solamente toma en cuenta Heráclito por ejemplo toma a Heidegger con el tema del callar toma a San Juan etcétera pero Heráclito es el que más considera y a través de él ella hace sus investigaciones y sus reflexiones ahora si decimos que el silencio y la palabra están dentro del logos ahí es donde se forma la sinapsis de la que ella habla que es esta unión ¿cierto? entre silencio y la palabra que es lo que permite que se produzca según nuestra investigación este proceso traslativo entonces ella acerca de la sinapsis dice lo siguiente dice que es un modo que tienen las cosas de juntarse tocándose un modo por cierto especial dice la conexión no es algo aquí casual transitorio un estar una al lado de la otra por simple coincidencia una suerte de justa posición esto parece estar indicando que cuando la juntura es perfecta se produce un fenómeno de asimilación tan completa que una cosa habita dentro de la otra y forma con ella un todo un holon un continuum y ese proceso entonces en donde coexiste el silencio con la palabra sería justamente el proceso de sinapsis que se da en el logos por lo tanto para continuar con esta idea del logos nosotros bueno Josepina Gramático lo que hace es traduce algunos textos de Heráclito y además hace una exígesis con respecto a lo que él escribe por ejemplo acá en este primer aforismo dice la naturaleza más propiamente lo que emerge al ser amacelarse es decir la naturaleza amacelarse acá la la autora lo que estaría diciendo es que la naturaleza en el fondo es el logos y ahí Josepina Gramático me he fijado tiende a a a poner logos naturaleza y ser como sinónimos muchas veces y aquí estaría diciendo que esa naturaleza es el logos y que el logos sería entonces una palabra que tiene mucha carga de verdad y que esta carga de verdad estaría abundante o sería abundante en silencio ¿ya? porque en silencio es donde la palabra le gusta permanecer oculta ¿ya? esta palabra silente antes de ser la palabra cristalizada que sale de los labios en este otro forismo Heráclito dice que también traducido por ella dice el ajuste sonoro que permanece celado es más fuerte que el que se muestra en donde la autora indicaría que la palabra silente que se recoge en lo profundo del alma sería mucho más fuerte que la palabra que es que es verbal que la palabra sonora siempre siempre que ya está custodiada en lo profundo tendría mucho más sería mucho más rica en sentido en el fondo y tendría mucha más significación que lo que logra salir después y con esto entonces ella comienza a hablar yo soy un gramático comienza a analizar mucho lo que es el silencio lo que es el callar da algunos ejemplos acerca de lo que es el silencio y dice que básicamente el silencio llega a ser la expresión de sentimientos que pueden ser muy diversos en el ser humano por ejemplo el silencio que nos provoca a lo mejor alguna vergüenza el silencio cuando callamos porque no queremos ser imprudentes este silencio también que nosotros hacemos cuando queremos ocultar un sentimiento y al mismo tiempo el silencio que hacemos cuando queremos dar a conocer sentimientos está el silencio de las víctimas el silencio que provoca el miedo que finalmente es un silencio muchas veces que se da por sobrevivencia etcétera etcétera entonces como dice acá abajo dice puede acaecer que el potencial encerrado en el silencio todavía en gestación sea más rico y pleno que su audible manifestación cierto que es un poco a lo que se refiere Heráclito según la autora cuando dice que la palabra silente en el fondo es mucho más fuerte cuando está oculta que cuando sale a las moradas de la luz entonces si seguimos con esta idea de que en el logos está el silencio y está la palabra si nos vamos al otro extremo y vemos la palabra en Giuseppina gramático y habla de la palabra como el decir y lo que está diciendo en el fondo es que estas palabras pronunciadas al interior de un rito tras el impulso de la inspiración estas palabras entonces vienen a constituir la forma visible y oíble de la sacralidad de la cosa que dicen en ese sentido los dioses son palabras esenciales y coinciden con sus nombres porque estos contienen la maravilla de su ser aquí podemos ver por ejemplo una escena muy interesante que es la escena de la civila esto que está acá que sería lo que al parecer es lo único que sobrevivió o representación que sobrevivió del mundo antiguo como representación del oráculo de Delfos nos sirve un poco para tomar la escena de la civila que es una escena que Giuseppina gramático y que Heráclito toman mucho en sus escritos la civila que es la pitia esta pitoniza o adivina del mundo antiguo que habitaba los templos y que era muy visitada por los peregrinos para que ella le diera un poco le dijera el futuro le dijera lo que venía los designos de los dioses ella se comunicaba con los dioses la tomaban se comunicaba con el dios y el dios le hablaba en silencio por lo tanto la civila pasaba a ser la traductora o la intérprete de los dioses ya que le hablaban en silencio y ella lo traducía a la palabra para dárselo a las personas que fueran a consultar el futuro ya entonces es una escena bien interesante que igual estamos tomando un poco para la para la investigación una de las escenas que estamos tomando para la investigación y que viene un poco de Heráclito y luego de disepina gramático y con esto también aparece ya un poco esta idea de los sacros esta cuestión sacra aparece esta idea en josefina gramático del silencio sacro que dice que pasa por diversas por diversas fases que primero a lo mejor pasa por la figura por la imagen por la representación se habla de este silencio inicial de este arjé cierto este principio que que sería un silencio como creador de mundo y al mismo tiempo habla de la develación sin embargo ella tiene esta intuición acerca de la traducción pero no es clara ya que en algún momento dice a ver esto puede ser una metáfora o puede ser una traslación pero al mismo tiempo dice que la develación se traduce y se traduce hablando primero desde y que se traduce esta develación a través de minúsculos ideogramas cierto establece eso y luego pasa a ser signos fónicos etcétera para posteriormente ser ser develado entonces esto que puede parecer muy desordenado en cuanto a cómo ve el silencio en realidad tiene que ver con que al parecer Giuseppina gramático identifica distintos tipos de silencio ella habla como el silencio habla del silencio como un todo pero estaría refiriéndose a distintos tipos de silencio aquí podemos ver en sus textos un silencio que es creador cierto un silencio que es fundante un poco parecido a esta idea de logos que tiene San Juan en el evangelio cierto esto de en el principio existía la palabra o en el principio existía el verbo dependiendo de la traducción que le dé las biblias en específico cierto pero podríamos decir en el principio existía el logos cierto y en el logos está el silencio y la palabra cierto a pesar de que San Juan lo ve más que nada desde el punto de vista de la palabra que es sonora sin embargo también gramático hace algunos análisis que tienen que ver con otras cosmogonías por ejemplo Hesiodo dice que que en el principio no era la palabra sino que existía el caos en cambio hay algunas religiones ciertos más como órficas donde dicen que en realidad el caos este caos de Siodo surge a través de la unión de la noche con el silencio por lo tanto podemos identificar también un silencio que tiene que ver con el despertar de la humanidad ese silencio que sale a la luz para el desarrollo de la humanidad y por eso Josephina Gramático habla también de que el silencio primero parte con ideogramas luego con signos fónicos etcétera porque podemos identificar en gramático aunque ya no lo explica distintos tipos de silencio y es por eso que se ve este desorden al momento de poder definir lo que es el silencio o de comentarlo sin embargo existiría como insisto con eso existiría una 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 intuición con respecto al silencio y a cómo este deviene palabra como un proceso traslativo ya y es por eso que hace este cuestionamiento donde dice bueno es silencio palabra cierto lo pone con guión o silencio palabra todo junto como diciendo es de hacia o es simplemente uno como el todo cierto este holo en este continuum como parte del 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 logos y ahí es cuando también se hace esta pregunta un desde que pasando por el asia se resuelve en un en dice gramático en uno de sus en uno de sus de sus textos entonces eso yo diría que con este cuestionamiento que ya tiene es porque tiene claro que hay algo relacionado con la traducción pero que no lo puede dejar tan claro justamente porque habla de un silencio general cuando en realidad lo que se puede percibir es que ya tiene muchos tipos de silencio como decíamos recién este silencio que es el silencio creador creador de mundo cierto este silencio que es fundante el silencio que es el interior que tenemos los seres humanos este que este que nosotros buscamos en las profundidades del alma ese silencio sacro que siempre tiene que ver con la palabra es decir este silencio palabra del logos que se percibe o que se lleva a cabo y se realiza en los ritos en las religiones o este silencio también que está más relacionado con la civila y que tiene que ver con la unión y la comunicación con la deidad que podríamos definir como un silencio que que sería el modo por el cual los dioses se comunican con el ser humano entonces este este como desorden podríamos decir al momento de como de hablar acerca del silencio se debe a que creo yo a que existen muchos tipos de silencio en gramático pero ella no los no los no termina por diferenciarlos porque bueno ella muere en 2009 antes de terminar todas sus investigaciones y reflexiones en torno en torno a esto y ya para ir finalizando bueno las consideraciones finales que podría dar son bastante vagas porque bueno una porque la investigación está todavía en curso y yo quería mostrar un poco las reflexiones de Giuseppina gramático que me cuesta en realidad hablar sobre ella en 20 minutos no cuesta mucho hablar de ella en 20 minutos pero quería mostrarles un poco qué era lo que habría por qué se abre esta investigación en torno al silencio al silencio palabra cómo este silencio pasa por un sistema por un proceso traslativo para hacer palabra y obviamente yo creo que si me hacen alguna pregunta quizás yo tengo más dudas que ustedes con respecto a lo que está pasando acá pero me llevo algunas tareas para la casa y dentro de esas tareas para la casa que me estoy llevando son justamente identificar en esta investigación cuál es el recorrido que haría este silencio o estos silencios porque no podemos hablar de un solo proceso a lo mejor traslativo ya que son distintos silencios los que ella está identificando aunque no lo dice por lo tanto para hacer eso cuántos son los silencios que identificamos en relación con el logos y la visión que tiene Giuseppina gramático y finalmente otra cosa es tratar de identificar cuál es el signo o la materialidad de este silencio que permite que este sea que este sea traducido y que nos permite posteriormente entonces hablar de un proceso de traducción silencio-palabra y esta sería mi bibliografía y muchas gracias por su atención acá se justito parece perfectamente Álvaro muchísimas gracias y gracias a los tres panelistas por realmente haber respetado estrictamente el tiempo impartido esto es magnífico y poco usual pero muy bien bien tuvimos aquí una mesa de lo más interesante agradezco a Marta en primer lugar voy a hacer algunos comentarios el habernos hablado de Cristina Pompa que yo personalmente no conocía su obra y de haber puesto énfasis en los los trabajos de Cañizar es guerra muy importante lo que tuvimos ahí con la exposición de Marta es realmente la visión del otro como lo llamo yo de esos relatos de viajeros esas crónicas y Marta tiene razón de decir que estos viajeros laicos tenían más libertad que los cronistas oficiales ahora esta libertad la tomaron ciertamente y eso se puede comprobar para bien o para mal y digo cuando esa libertad la toman a mal es por la proyección que dan de los locales de los indígenas y de las poblaciones que encontraron o por los datos que suministran y ahí es donde Marta nos habla de fracasada una experiencia fracasada en cuanto a Claudio pues ahí se puede notar muy claramente su formación de historiador es una investigación realmente muy detallada del contexto de producción tanto del texto original como del texto traducido y me gusta cómo ha logrado establecer las relaciones entre todos estos textos esa intertextualidad es fundamental en traducción así que muy bueno tendré preguntas luego después de darle la palabra a todos pero también muy buena la referencia a Andrea Pagni no sé si la porque ella menciona el papel de la traducción o la función más bien de la traducción por Saint-Pierre decía también que la traducción lo importante en traductología no es estudiar si la traducción transforma porque siempre transforma sino saber por qué transforma para qué o con qué objetivo con qué efecto y luego acerca de Andrés Bello me parece que en los pequeños extractos que tú enseñaste hay unas palabras que son típicas de Andrés Bello el término de lucha para él la traducción es una lucha y lo ha sido habla de versión y no de translation y eso también Bello hablaba de imitación y el hecho de agregar notas al pie de página también eso corresponde al papel de formador que jugó que desempeñó Andrés Bello formar al hombre americano nuevo entonces realmente me gustó mucho tu presentación Álvaro pues qué importante es el silencio es verdad que los silencios están en todos los textos Humberto Eco definía el texto como un amasijo de vacíos entre las palabras escritas vacíos que el autor mismo había colocado a propósito para que se interpretaran y esos vacíos son silencios ahora el problema es que se traduce o no se traduce estos silencios porque hay un riesgo de caer en la exégesis exagerada y pero me gusta también el hecho de que hayas colocado en tu título intuición aunque yo creo que te refieres a tu proyecto doctoral pero la intuición también es importante en traducción Robinson decía que se traducen con las tripas y muchas veces es verdad así que bueno esos son algunos de los comentarios que quería hacer también se vio bien la formación de filósofo de Álvaro le voy a dar la palabra a quien quiera tomarla vamos a ver los el chat aquí hay mensajes personales entre Paula y Nayeli saludos también a Paula no hay pregunta no veo preguntas perdón George ¿yo puedo hacer un comentario? Sí, no por supuesto gracias también aquí aprendí Álvaro de de Giuseppina gramático que interesante traductora de Heráctito y pensaba mis comentarios van a ser muy cortos pensaba que claro nada ninguna relación más propia a la traducción que la relación silencio-palabra ¿no? sí y de y de Claudio claro yo pienso que Claudio va a terminar haciendo el doctorado con George en Montreal ¿no? creo que bueno y me encanta George que hayas mencionado a Paul Vein que es un autor que me encanta ¿no? cómo se escribe la historia que siempre la primera vez que leí ese libro estábamos traduciendo los traductores en la historia y realmente Paul Vein no le da uno elementos para hacer la historia sino que dice bueno es que usted se tiene que meter al contexto y ahí ve cómo hacerla ahí es el contexto y la experiencia lo que va a dar una metodología entonces para los traductores que no somos historiadores queda uno perplejo pero bueno eso nos ha nos ha dado empuje para para intentar hacer investigación gracias muchas gracias Marta veo que hay una pregunta de Paula antes de dar la palabra a Daniel Paula preguntaba para Claudio cómo se interpreta estas apropiaciones de Bello o cómo diría mi querido profesor Pasta estas intervenciones deliberadas del traductor bueno muchas gracias yo estaba ahí leyendo un poco ya los comentarios y bueno primero que todo para Lidia Fosa que yo leía hay un comentario que comentaba sobre lo irónico del título del periódico que se titulaba el araucano y también eso se vincula con otra pregunta que leí por ahí que me están preguntando sobre si habían textos de literatura mapuche en este periódico que se titula el araucano y yo voy a responder eso de inmediato porque yo estoy muy de acuerdo de que hay de que es muy irónico porque no hay nada o sea yo hice la revisión y no no se encuentra o sea se empiezan a encontrar cosas a partir de 1841 cuando el gobierno chileno empieza a impulsar los viajes científicos por el territorio nacional porque ellos porque en Santiago no se sabía o no se tenía idea de que era lo que había en el resto de las regiones en Chile por lo tanto mandan a franceses a Claude Gué o mandan a este polaco a Ignacio Domeico a hacer rastreo y un mapeo de lo que hay en el territorio porque simplemente en ese periodo Santiago era Chile o sea todo se tomaba en base a Santiago por lo tanto la presencia mapucha ahí estaba claramente aislada o sea ignorada ignorada completamente no hay ninguna mención a literatura nada absolutamente nada por eso también yo estoy muy de acuerdo que es un gesto muy irónico que se titule el aroficano y volviendo ahí a la pregunta de Paula yo encuentro ahí cómo se pueden interpretar esos gestos esa sin duda es una gran pregunta porque es como el por qué por qué están estas modificaciones yo encuentro que Bello se ponía a traducir pero traducía él yo no creo que él estaba dispuesto a traducir o a trasladar las ideas con las cuales él no compartía como se podría decir plenamente o sea él yo creo que trasladaba pero él también se tomaba una suerte de atribución ¿no? de que en el periódico en el cual él formaba parte de la redacción también quedara lo que fuese entre comillas lo adecuado o sea yo encuentro que si bien se suele decir mucho sobre Andrés Bello de que todas las verdades se tocan ¿no? pero en ese plano yo encuentro que cuando uno revisa este cotejo y uno ve estos cambios de sentido ese o sea puede ser que Bello también haya sido haya preferido también establecer una suerte de idea que estaba más de acuerdo con su propia cosmovisión o con su propia forma también de entender la literatura eso es patamón gracias Claudio es cierto que Andrés Bello ha apropiado algunas cosas en sus traducciones poéticas piensen en la traducción de la oración por todos de Víctor Hugo que de texto religioso se vuelve un texto político hablando del exilio de de Bello Paula tenía una pregunta para Marta dice ¿qué se puede decir del conjunto de los términos estudiados? ¿todos apuntan a ese fracaso? interesante imagen la del fracaso creo que tiene mucho de positivo la traducción misma ha sido definida como fracaso sí no sé no sé si antes Álvaro porque yo veo una pregunta larga para Álvaro no sé si tú quieres responder primero y ahorita le respondo a Paula en el orden creo que estaba primero Paula ¿no? ok bueno entonces Paula gracias sí bueno lo que lo que digamos no logré colocar en esta en estas diapositivas era la comparación con con lo que encontré de los misioneros porque cuando los misioneros utilizaban el vocabulario tupi era evidentemente más reducido porque acababan de llegar porque era el primer encuentro pero también porque ellos a pesar de que sabemos que son los misioneros los que los que hacen las gramáticas y los que se concentran en aprender las lenguas sin embargo estos cuatro primeros evangelizadores que llegaron a Brasil como estaban también en este momento de las luchas para utilizar una palabra de bello de las luchas entre el catolicismo y el protestantismo entonces se ocupan menos de realmente aprender y asimilar de la cultura y se ocupan más de esas luchas digamos que América era el campo de batalla de las luchas europeas mientras que los viajeros como Hans Staden y Anthony Nivet pues lo que hacen es que ya que son tomados prisioneros que digo que fue una suerte para nosotros haber conocido también el mundo brasileño ellos están ahí sobreviviendo y están ahí están desde su perspectiva de un prisionero que tiene que empezar a aprender una lengua desde cero y a sobrevivir en ese aspecto sí me parece que los lo que logré ver es que realmente los los lo que ellos hacen es inmediatamente manipular la palabra sin mucha con mucho conocimiento filológico que ellos tienen claro pero es un conocimiento filológico que no sirve para las estructuras de las lenguas de América entonces esa palabra y toda su perspectiva es vista desde evidentemente desde el continente europeo desde la religión cristiana por lo menos digamos que no 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 hay ahí sí que no hay intercambio cultural para lo que nosotros entendemos como traducción no ni hay realmente deseo de traducir no 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 pienso que haya deseo de traducir en en los viajeros en los laicos pienso que sí hay una especie de claro ellos ya están ahí metidos yo no sé pero es el caso de de gante de este franciscano en México el de el de las en los plumarios que llega a olvidar su lengua él llega a olvidar su lengua porque está se se inmerso se ve inmerso de tal manera en la lengua de los indígenas o sea está realmente metido ahí y a mí y forzosamente Hans Taren y y Anthony Nibet estuvieron ahí estuvieron ellos eran los que tenían que aprender de los indígenas y no como se pensaba como pensaban los misioneros al contrario entonces sí hay una gran diferencia en la apropiación del del lenguaje gracias gracias la pregunta para Álvaro no sé si la has leído Álvaro dice cuál sería la conexión de gramático que gramático hace del silencio en la conexión con la deidad para el cristianismo la palabra tiene poder Mateo 18 18 de cierto os digo que todo lo que ateís en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateís en la tierra será desatado en el cielo 19 sí bueno gracias Carolina por la por la pregunta la verdad es que sí Yusemina Gramático está constantemente hablando de la unión entre los seres humanos con 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 la deidad por eso también dentro de las definiciones que hemos podido nosotros un poco revisar ahí está esta de que el silencio es el modo de comunicación que tienen los dioses con los seres humanos por ejemplo ya y ahí está el mismo caso de la de la civila ya está el caso de la civila entonces y con respecto a la otra parte de tu pregunta donde dice por ejemplo que el silencio solo puede ser oído por Dios y no por Satanás por ejemplo si lo llevamos al paganismo nosotros podemos ver que el silencio está relacionado tanto con la luz como con la con la oscuridad por un lado el silencio cierto como decíamos delante en los ritos órficos o en estos misterios órficos el silencio se une con la noche para que se forme el caos y al mismo tiempo por ejemplo cuando hablamos de la civila la civila como es tomada por la deidad por diversos dioses puede ser tomada perfectamente por Apolo que es un dios diríamos más de luz cierto de sabiduría pero también por Diana Trivia que sería una diosa que está más relacionada con con la con la oscuridad entonces el silencio siempre se toma desde desde los sacros desde la relación con la deidad sin importar si es algo o si esta deidad tiene connotaciones negativas o positivas y bueno había una pregunta también de de Nayeli que también se le agradezco que nombra Bárbara Kazan cierto y que habla de los de los de los intraducibles eh es interesante porque hasta el momento he leído casi todos los textos de de gramático me quedan me quedan como dos o tres solamente por leer y hasta el momento gramático no habla de los intraducibles sin embargo sin embargo ella eh como veíamos delante habla de que el ajuste sonoro cierto la armonía o o este sonido esta palabra que que es silente eh es mucho más rica en contenido que la palabra que sale por lo tanto de alguna manera nosotros podemos intuir también hablando de intuición podemos intuir que gramático se está hablando un poco también ahí de lo de lo intraducible porque si la palabra cuando es silencio es mucho más rica en contenido que cuando sale entonces claro podríamos decir que eh hay una pérdida de traducción en el en el en el camino y se podría ver en este en ese proceso quizás sí así que gracias por la gracias creo que Daniel estaba de primera tu micrófono Daniel gracias pues primero muchas gracias a todos por sus intervenciones y a George por sus comentarios y tengo comentario chiquito y pregunta a cada uno muchas gracias por dar a conocer a toda esta gente tanto como a Canizares que tampoco tenía conocida y sobre todo a tu viajero naivet eh una Daniel no te Daniel deberías colocarte frente al micrófono perdón 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 este es que estaba viendo si tenía mal colocado el cuaderno porque yo sigo escribiendo a mano muchachos perdón pero eh una pregunta una pregunta este la primera pregunta Marta el libro se escribe donde el libro de naivet en qué lugar lo escribe y en qué lugar se publica porque las estrategias de legitimación de los viajeros vía la inclusión de términos este de la lengua o de la comunidad este con la que están en contacto son estrategias de legitimación muy clásica de la muy clásicas de la dictadura de viaje entonces me quería saber y quién lo leyó o sea quién iba dirigido si es que se puede preguntar bueno eso es para Martita para este Claudio obviamente pues me me interesó muchísimo porque pues yo he trabajado prensa un poquito y prensa del 19 y la y prensa contemporánea este me interesó muchísimo el el textito de bello la traducción me encantó porque yo también a mí me encanta cotejar ahora este el comentario que te haría ir iría en una dirección totalmente distinta a la tuya o sea porque cuando tú ves las traducciones de prensa no solo las de hoy pero las de hace un siglo o dos el cotejo ya carece de sentido para ver si es una traducción fiel o no fiel o sea cambios vas a encontrar por todos lados entonces la buena pregunta efectivamente es la que hace Andrea este y la que hacen todos o sea qué significan estos cambios entonces a mí me lo que me interesó de lo que que mostraste es que primero a lo mejor Bello ya está planteando un debate en torno a la traducción o sea no me sorprendería pero es casi abierto el debate y cuando tú ves este los parafitos que tú mostraste y Bello ya regresó de Inglaterra ¿verdad? este pues vete tú a saber qué relación tiene Bello con los ingleses que es también una relación seguramente de amor-odio pero es una relación de exilio o sea entonces creo que estos fragmentos chiquitos son muy evocadores y me me estaba preguntando si hay otros textos de Bello que tú puedes ver y encontrar este en el Araucano sobre la traducción primero y dos si él tenía libertad para como miembro del comité de redacción para decidir qué se incluía qué se descartaba porque siempre en la prensa pasa eso yo creo que sí habría una mina pues muy bonita de de investigación ahí no este entonces sí cuál cuál era el papel de Bello si tienes idea de cuál era el papel de Bello en las selecciones de los textos por traducir no en general sabemos que todos los redactores ellos son los que traducían porque no había personal tampoco en el siglo 19 y para Álvaro muchas gracias por uno por el silencio que es una temática bellísima y dos pues yo no tenía ni la más remota idea de quién era este Giuseppe Giuseppina gramático además con ese apellido o sea gramático Dios mío y entonces muchísimas gracias y lo que se me estaba ocurriendo este bueno primera pregunta tú vas a trabajar sobre Giuseppina o sea el la palabra silencio en Giuseppina para tu tesis bueno eso es una pregunta y dos escuchándote pues es obvio que hay varios tipos de silencio y hay un silencio totalmente performativo que es el de callar bueno callar es un gesto es un acto y por lo tanto pues me evocó para regresar un poquito a Brasil o hacer el vínculo con Brasil hay un texto de New Orlando sobre el silencio de los indígenas durante la colonia o sea indígenas silenciados y después indígenas silenciosos es decir actores entonces eso se me New Orlando que es una ya jubilada pero excelente investigadora de la este universidad de de Campinas entonces si encuentro el libro ahí te lo muestro este creo que anda por ahí ya perdón por el tiempo gracias yo creo que hay unas hay unas preguntas también en en preguntas y respuestas de Lidia Fosa cuando puedas abres ahí para para mostrar las preguntas pero vamos a darle la palabra a Lidia no sé si está por ahí Lidia puedes conectar tu micrófono no la veo escritas tampoco en el chat pero Daniel planteó varias preguntas a los tres panelistas tal vez darle la oportunidad de comentar o contestar quien empieza Marta como quieran puede ser Daniela muchas gracias por tus comentarios que si son muy muy importantes que no no lo coloque en las diapositivas pero la obra de Nibet se va de se va de 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 su de tiempo de de prisión digamos entre los Tupinamás y va se regresa a Inglaterra y esas llegadas de estos que venían de de los de nuestros países pues era todo era un asunto extraordinario y la gente quería conocerlo además Nibet tenía un familiar que 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 era un un personaje reconocido entonces ahí lo van a buscar para que cuente la historia ustedes claro lo que tú estás diciendo es muy importante esas ediciones tenían muchas manipulaciones empezando también por por eso además de no solamente los términos tú pides las historias que contaban la edición en sí misma tenía muchas manipulaciones lo publica Samuel Purchas en 1625 que le compra la información a Anthony Nibet porque se sabía que eso se iba a vender y como les digo Anthony Nibet lo contaba lo contaba porque él llevaba mucho tiempo sin contacto con la lengua inglesa a pesar de que no era no fue no era una persona iletrada pero 11 años viviendo entre otras lenguas en otro continente él no escribía con la facilidad que escribían los letrados ingleses en esa época entonces él lo dicta él dicta lo que y claro Purchas es cristiano también hay asuntos que él no que él no que él omite yo inclusive cuando estaba leyendo lo interesante de la edición que hace Vivian Cogut Lesa de Sá en 2015 es que precisamente ella trae todas esas anotaciones de las ediciones que eso no se había traído antes de los textos sobre los textos de Anthony Nibet como las preguntas que yo también me hago ahí son esas de qué manera se realizó la edición qué se aumentó qué se quitó y la misma Lesa de Sá no logra dar respuestas a estas porque no se tiene registro sino que era oral era lo que lo que Nibet contaba oralmente y de memoria porque ustedes se imaginan que no logró escribir aquí nada ni echarse papeles entre el bolsillo entonces ahí sí hay ya de hecho hay tergiversaciones y adaptaciones bien británicas bien inglesas y evidentemente cristianas gracias Daniel Claudio sí muchas gracias por las preguntas y por el comentario a ver si es que si es que yo entendí bien la primera pregunta serían los otros textos de Bello sobre la traducción en el araucano en el mismo araucano hasta el momento el que se dedica el texto que se dedica especialmente a las traducciones ha sido solamente ese el que he encontrado no he encontrado ningún otro más eso es decir las obras completas de Andrés Bello se consigna su el juicio crítico que hizo a José Gómez Hermosilla cuando tradujo La Iliada pero eso fue antes de de llegar a Chile así que pero del periodo en Chile revisando las páginas del araucano el único texto que encontré que yo que en un principio yo ni siquiera sabía si era de Bello o sea si es que Bello lo había traducido no ahora cuando ya se hizo ya el el cotejo y todo se tiene ya una idea cada vez más cercano a que efectivamente es de Bello y este texto tampoco a Munatti en las obras completas esto tampoco llegó a la compilación tampoco llegó a la compilación que hizo la la casa de Bello ahí en Caracas tampoco está así que ese ese texto como que como que quedó ahí todo abandonado entonces podría agregar algo y es que hay una una tesis de maestría de la Universidad Central de Venezuela de María Alejandra Valero sobre esto y el hecho de que Bello también era traductor de la Gaceta de Caracas en el siglo XIX y lo menciona Aura Navarro en su tesis de doctorado gracias creo que Álvaro le toca contestar a Daniel y luego le daremos la palabra a Lidia que está aquí perdón Claudio tenía que perdón perdón es que había una segunda pregunta de Daniel que me faltó responder que era el papel que tenía Bello en la redacción yo no no tengo la fuente exacta me baso exactamente me baso solamente en los textos o sea en el de Raúl Silva Castro sobre la historia del periodismo en Chile y generalmente tienen la misma opinión o sea como que señalan de que bueno en la sección de literatura en la sección científica de ese periódico el que tomaba la batuta en el tema editorial era Bello o sea simplemente los otros redactores en el caso de Gandarilla de Salvador Sanfuentes por ejemplo ellos se dedicaban a publicar las editoriales y eran comentarios sobre o bien comentarios de corte político o gubernamental comentarios sobre la guerra contra la confederación perú-boliviana pero en la sección científica y en la sección literaria Raúl Silva Castro y el resto de la historiografía tienden a señalar que Bello era el que tomaba todas las decisiones entonces ahí se puede decir que Bello era el que decidía él por cuenta propia qué era lo que entraba qué era lo que no entraba qué se cortaba etcétera muy probable es muy probable Álvaro sí bueno muchas gracias a Daniel por su por sus preguntas bueno partiendo por la primera sí en realidad la investigación yo la voy a hacer más que nada enfocado en el en el en el silencio en Josepina gramático quizás va a ser más monográfica a pesar de que en algún momento igual se va a desparramar un poquito pero pero estaría más enfocada en Josepina gramático ahora de todas maneras a mí me interesa el silencio en todos los aspectos el silencio por ejemplo yo lo vengo hace un tiempo desde antes de la investigación que vengo leyendo sobre el silencio y la verdad es que me encantan todas las temáticas que van surgiendo por ejemplo John Cage habla del silencio ambiental bueno alguno dice que el silencio por ejemplo no existe en realidad John Cage dice que en musicología por ejemplo cuando existe cuando hay una intención musical ahí no hay silencio en cambio cuando un ruido no tiene esa intención musical pasa a ser silencio entonces lo que dice en el fondo es que que por ejemplo si nosotros estamos escuchando a lo lejos a un perro ladrar o escuchamos al vecino etcétera etcétera eso es silencio porque es parte de la de la atmósfera es parte un poco del ambiente diríamos entonces me interesa el silencio desde el punto de vista también de la imagen el silencio en la pintura etcétera etcétera pero como tampoco la idea es parramarse yo por ahora por lo menos estoy partiendo por ese pina gramático que tiene además toda una poética cuando escribe yo creo que no elegí los textos que se ven más poéticos de ella para mostrar en realidad pero tiene unos textos que son que son maravillosos que son muy poéticos en realidad en torno a sus reflexiones y con respecto a la segunda pregunta bueno agradezco lo de Orlandi porque no lo ubicaba y sí me interesa mucho el tema de los indígenas silenciados ciertos y silenciosos como dices tú considerando que en general todas las minorías que tampoco son minorías hoy en día cuando hablamos de minoría están muy relacionadas con el con el callar cierto este callar que tiene que ver con el con el acatar cierto con esto que hablamos delante de el silencio cuando está relacionado con el miedo o el silencio cuando está relacionado con con el silencio como herramienta de sobrevivencia también entonces me parece que es un tema que es bien interesante también sí eso gracias gracias Álvaro no sé a quién le toca si a Lidia que había hecho sus preguntas no sí Lidia saludos de paso hola cómo estás gusto de verlos a todos estaba escuchándolos nomás pero ahora ya nos podemos ver bueno me gustaría empezar con conversando sobre gramático que me ha parecido fascinante también no la conocía estoy pensando que quizás ella se refiere a la traducción del digamos del silencio a la palabra por ejemplo siendo ella escritora o poeta o cualquier persona que trabaja con la palabra sabe que primero tienes algo en tu mente en tu cerebro en algún no lo has exteriorizado es decir está eso en silencio dentro de ti y lo tienes que poner en palabras o en dibujos o en líneas o en música o en algo o sea hay un trabajo de vertir tu pensamiento a otro medio creo que ahí hay un un trabajo de traducción podría agregar si me permiten que es hay alguna analogía Álvaro con el proceso onomaciológico del que está hablando Lidia de pasar de lo abstracto o de lo silenciado a lo expresado en palabras es que creo que es tan difícil Nayeli quiere agregar algo sí pero es tan difícil describir lo que uno siente que realmente creo que es imposible o sea lo que expresamos siempre se queda corto con lo que estamos sintiendo bueno pero ahí lo dejo sí Nayeli gracias yo solamente quería completar un poco o sí reaccionar tanto al comentario de Lidia como a la ponencia de Álvaro que me deja con 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 mucho en la cabeza no además de pensar en Kazan y los intraducibles me acuerdo pues de Derrida y de el diálogo de Derrida con Heidegger y de cómo finalmente el corpus o lo que presentaste es Heráclito son los presocráticos entonces ahí hay una una tradición filosófica muy fuerte que se ha leído releído traducido retraducido y que precisamente en el siglo XX a partir de Heidegger y Derrida y el postestructuralismo ha sido pues muy cuestionada no en el sentido de poner en tela de juicio sino de interrogar y de ver qué más le podemos sacar qué más qué más los podemos hacer decir porque uno de los pleitos de Heidegger con la tradición escolástica y de cómo se había traducido la antigüedad griega era que estaba filtrado por una especie de catolicismo de cristianismo y de escolasticismo que falseaba lo que los griegos habían querido decir y de allí la idea de verdad como naturaleza como revelación de algo que está escondido que no se dice y eso que no se dice me lleva al comentario de Lidia eso que no se dice que no podemos decir de Lidia le decía imagen fónica esa imagen fónica que tenemos en la cabeza antes de exteriorizarla ya es escritura y por eso de Lidia decía que toda escritura era traducción ¿no? yo creo que para plantear las cosas en los términos después de todo lo que se ha dicho la señora gramática promete bastante porque es bastante posterior y seguramente está empapada de toda esta tradición ¿no? me parece fascinante me parece muy muy prometedor felicidades por el proyecto muchas gracias muchas gracias sí bueno gracias a las dos lo que decía Lidia me hizo acordar de yo no puedo evitar no puedo evitarlo pero me hizo acordar de una canción que dice que las palabras son inútiles porque de qué manera puedo expresar lo que siento a través de ellas más o menos ¿cierto? y por eso me vuelve a la cabeza lo que decía Nayeli también con respecto a Bárbara Casano y los intraducibles si al final pareciera que ni siquiera lo que está en el interior puede salir tan fácilmente ¿cierto? porque y lo que decía el gramático este ajuste sonoro ¿cierto? siempre va a ser mucho más rico en contenido que lo que sale y es bien interesante lo que tiene que ver con lo que está en los pensamientos con lo que está en el ser ya que el gramático tiende a hablar del ser el logos o tiende a a ser como convierte un poco al logos como sinónimo de ser también entonces ahí entraríamos en lo que es el ser el no ser ¿cierto? y que hablaba con una amiga por ejemplo en estos días que decía claro a lo mejor el no ser en la palabra es el silencio o el y la palabra sería el ser o quizás incluso al revés también entonces eso es un tema bien interesante cómo saco lo abstracto y cómo lo llevo a las palabras y ahí quizás está esa pérdida que va quedando en el camino y con respecto a lo que decía Nayeli claro Derrida y ese tema de la imagen fónica de la imagen fónica cierto que incluso podremos relacionar en algunos casos con conversón cuando habla de que todo todo materialismo o toda materia es una imagen también entonces desde ese punto de vista tendríamos entonces una imagen silente y una imagen que es verbal cierto y que también está un poco y que son cosas que también tengo que revisar en la investigación y claro como este cristianismo también lo que decía Nayeli como el cristianismo de buena manera falsea estas ideas cierto del mundo antiguo o como toman en algún momento a Platón por ejemplo como estas ideas que son platónicas luego las toma el cristianismo y sí yo creo que hay hartas cosas que consideran en la en la investigación que son cosas a las que todavía no hemos llegado pero que hemos estado he estado contemplando en realidad gracias por la pregunta están súper interesantes gracias Álvaro Claudia pide la palabra pero Lidia primero bueno gracias no sé cómo pedir la palabra porque no tengo aquí la manito para levantar pero bueno levántala en la pantalla si quería un último comentario Álvaro miren los problemas que tenemos para expresar lo que queremos expresar y cómo qué sucede cuando no queremos expresar o sea hay otro tipo de silencio hay un hay un silencio impuesto por tu esfuerzo de expresarte o sea nunca vas a llegar a expresar lo que quieres y hay otro que tú mismo te impones yo no quiero hablar no quiero decir no quiero más creo que hay dos tipos de silencio bueno muchas veces el silencio negativo digamos sí porque muchas veces el silencio también nos delata a veces callamos porque no queremos decir algo y finalmente nos delata y está esta idea de el silencio otorga también ¿cierto? porque finalmente el silencio va a estar expresando siempre tiene que ver con eso también también y a último hay que tener cuidado con el silencio a veces también última última intervención quería comentarle a Marta este asunto del contexto que falta generalmente cuando los europeos leen América desde Europa sin haber venido acá como esta persona que puede por una escritura falsa o falseada entiende que en Brasil hay guanacos por favor los guanacos viven en la puna o sea ¿a quién se le va a ocurrir que hay guanacos en Brasil? es imposible o sea no hay contexto pero tapires sí obviamente hay entonces por eso en Europa circulaban las ideas de que en América habían hombres con tres cabezas con cinco brazos etcétera etcétera tiene el contexto en los escritos del siglo XVI es tremendo gracias Lidia sí claro además de la carencia podríamos decir fonológica para escuchar el sonido correcto que yo creo que a todos nos ha pasado con una lengua muy extraña que en principio es como como si fuera una bola negra en los oídos que uno no logra diferenciar y distinguir ningún sonido cuando no conocemos una lengua yo creo que eso evidentemente le sucedía a los europeos aquí y todavía y nos sucede a nosotros con las lenguas de la gente de nuestra gente que vive aquí que las desconocemos entonces además de esa carencia fonológica claro la carencia de contexto pero también es porque Nive sí estuvo aquí o sea él sí vio los animales eso es lo que lo que parece extraordinario él sí los vio él sabía lo que él sabía lo que vio lo que él no podía era expresarlo en esa palabra tal vez tupí correcta correctamente fonológicamente y también no tuvo no sé si tuvo acceso después a la reedición del texto que era como les digo era la 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 el texto era puchas y puchas tenía mucho poder en la edición cierto él podía omitir o aumentar lo que consideraba que era apropiado para la sociedad y para vender porque también Daniela preguntó quién leía quién leía esas obras bueno las leían primeramente los gobernantes cierto los reyes querían inclusive las traducciones eran bien pagas y rápidamente traducidas todas esas obras porque había un interés europeo en saber cómo ingresar a esa cultura para poder sacar provecho entonces se leía y era si era muy leído y se comentaba y se traducía rápidamente gracias Lidia y Daniela en el orden de la palabra Claudio creo no había pedido la palabra sí sí es que estaba revisando las preguntas y las respuestas y me encontré que aquí había una pregunta de Lidia que era sobre la revista de Edimburgo llegaba a Chile en barco en el siglo diecinueve cuánto se demoraba en llegar cuánto tiempo transcurre entre la publicación de Edimburgo y la de Chile así que yo ahí voy a responder más o menos bueno en los textos en el en el primero que mencioné que hablaba sobre el teatro en Eugenio Scrip en el periodo cuando se publica la reseña que fue en mayo de 1832 la traducción en el araucano se publica en noviembre de 1833 o sea transcurrió un año y seis meses en ese periodo mientras que en el texto sobre las traducciones el texto original fue publicado en julio de 1837 mientras que la traducción fue de es publicada en agosto de 1838 o sea un año y un mes rápido ahora exactamente yo no sé realmente cómo no he encontrado el dato sobre el viaje en barco o cómo llegaban esos periódicos eso ahí tengo que investigarlo pero cuestión de meses es un dato muy interesante y es bien importante pero a respecto también quería preguntar a Claudio ¿por qué lo llamas inédito? si fue publicado en el Aura Cano o sea yo lo tomé en el el asunto es que como no había firma yo lo tomo en el base de la anónima más bien entonces sí eso yo creo que eso es mucho mejor si fue publicado pues o sea pero en el tema de como fue publicado sin firma y tampoco no y no fue tampoco recopilado ninguna obra completa sobre Andrés de ellos está como está ahí no sé yo por eso pero en en realidad no es inédito porque efectivamente se fue publicado sí a pesar de de lo largo del viaje entre Europa y América las noticias llegaban bastante rápidamente bastante rápidamente por los viajeros mismos ellos recogían el periódico se embarcaban y lo entregaban y se traducía a lo mejor en el barco bien ya nos hemos pasado un poquito de la hora no sé la coordinación qué piensa Lidia una frase última habla ahora o calla para siempre bueno ¿quién más quiere hablar antes de callar? tiene peligro en esa decisión no no voy a decir mucho porque han hablado mucho ha sido realmente una clase magistral escuchar estas ponencias que han despertado estas estas preguntas tan interesantes no no quiero preguntar nada nada más quiero nada más aportar dos precisiones históricas que han salido que han una ha salido por acá que es el tema de si el araucano esto es ironía o no ironía yo digo que no es para nada irónico en la primera mitad del siglo XIX en el imaginario post-independentista de Chile los araucanos tienen un papel importante entonces hay una imagen ahí creada hay un rescate de la araucana de Arcilla la imagen heroica del araucano entonces el chileno que sale que se independiza de España busca arraigo en este heroísmo del araucano pero eso desaparecerá en la segunda mitad pero en esta primera mitad que es donde tenemos también esa cantidad enorme de revistas fíjense que está el araucano el monitor araucano la aurora araucana las cartas pehuenches hay una cantidad de referencias a lo araucano y también en la imaginería en la escultura en fin pero eso desaparece después cuando el araucano resulta que es un indio malo en tierras buenas al que hay que sacar de ahí deja de ser el héroe digamos y entonces esto desaparecerá en la segunda mitad muy muy interesante que haya salido este tema porque permite dar cuenta de eso que estábamos diciendo cómo se resignifican en los tiempos lo que estábamos viendo las preguntas sobre la malinche etcétera no es la misma malinche en el 18 en el 19 etcétera entonces también estas cómo las traducciones inciden en la resignificación o en la continuidad de determinados imaginarios y el otro también de esta misma índole es la referencia que ha hecho Marta a Santo Tomás Santo Tomás es una referencia inventada que aparece en toda América yo no sé si está por aquí Verónica Murillo y Ana María que deben haberlo encontrado en los textos novohispanos también tienes a Santo Tomás como un apóstol que por no sabemos qué viaje extraordinario llegó a América antes que los conquistadores entonces el Santo Tomás va apareciendo como una es un mito un mito que les permite que permite a los evangelizadores es un mito muy útil para que permite a los evangelizadores decir que los indígenas de alguna manera son unos cristianos avant la letra que no han sido evangelizados y por lo tanto es un malentendido productivo cosa que también ha salido en estas mesas así que bueno yo estoy tratando de vincular una cosa con la otra me parece sumamente interesante así que muchísimas gracias y George también muchísimas gracias por tu por haber sabido ligar todo esto y echar a andar el diálogo que bien muchas gracias a todos gracias gracias a todas y todos buenas tardes gracias chao nos vemos por la tarde el aviso hay presentación del libro a cargo de John Milton a las 3 donde vamos a ver el libro de Annelise Freitas se acuerdan de esta colega brasileña que nos presentó desde el baño de su casa haciendo una performance extraordinaria el primer día bueno pues va a presentar su libro ahí nos vemos a las 3 muchas gracias chao chao gracias por todo que estén bien chao 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 chao